Paz con legalidad. En noticias de paz con legalidad, delegaciones internacionales reconocieron a Colombia como ejemplo en procesos de reincorporación y reintegración. Durante seis días, 26 expertos conocieron las experiencias que se viven en los territorios del Valle del Cauca, Cauca y Bogotá. Manuel Aprieto Pérez nos cuenta los detalles. Colombia hizo un gran aporte al mundo en materia de desarme, desmovilización y reintegración, así como prevención de reclutamiento y productividad para la sostenibilidad económica de los excombatientes. Esta fue una de las principales conclusiones de 26 expertos representantes de entidades internacionales que permanecieron en Colombia durante seis días para conocer el trabajo de Colombia con los reincorporados. Nuestros visitantes, nuestros amigos están conociendo cómo esas experiencias las hemos construido en más de 17 años, logrando una política de Estado de largo plazo, actualizándola con los estándares en materia de normatividad con el sector público, con el sector privado, pero también cómo hemos podido a partir de esa experiencia aportar otros procesos de carácter internacional. Hoy tenemos amigos de África, de Camerún, de Nigeria, que ven en el proceso de reincorporación colombiano, en la reintegración que hemos hecho, una posibilidad de transformar sus territorios. Los excombatientes compartieron con la comunidad internacional sus experiencias desde los territorios del Valle del Cauca, Cauca y Bogotá, así como el avance de sus proyectos productivos. La agencia nos ayudó muchísimo a nivel de la revisión de los estándares de DDR, a nivel de módulos como la reintegración, como justicia transicional y más que todo niños a nivel de DDR, y toda la experiencia cómo trabajar con las comunidades de manera sostenible, en lo que se considera la reinserción, reincorporación, reintegración de miembros, de grupos armados. Según los resultados presentados durante este encuentro, la expectativa de vida se incrementó en 28 años, gracias a la generación de aprendizaje con las comunidades y acciones para la prevención del reclutamiento por parte de actores armados. Asimismo, en materia de reincorporación, la entidad diseñó un marco normativo, leyes y decretos para asentar principios claros, fortalecer las instancias de diálogo, la creación de una hoja de ruta con todas las garantías necesarias para atender los intereses de la población, entre ellas, sostenibilidad económica, habitabilidad y vivienda, atención de las familias, salud, trabajo comunitario y educación. A la fecha, 12.800 personas avanzan en su proceso. Informativo al día Casa de Nariño en línea.